Hola, 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 ¿cómo les va? Señores, acaba de terminarse la era de Zidane como el técnico que jamás había sido eliminado de la Champions. El Manchester City le ganó 2-1 al conjunto del Real Madrid y con esto ya está en cuartos de final, en un global total de cuatro tantos contra dos. Creo que indiscutible la victoria, pero que en el primer tiempo tuvo bastantes dudas. Me encuentro con Sky, a quien le voy a dar la bienvenida. Sky, ¿cuáles son tus primeras impresiones tras este resultado de 2-1 y eliminación para tu equipo? Hola, querido Zurdo. Pues yo, la verdad, muy tranquilo, muy sereno. Yo creo que el Madrid jugó un buen partido. Obviamente no tuvo las chances en el ataque que hubiera deseado, pero tampoco es que defensivamente fue un desastre. Yo creo que los dos goles llegan claramente por errores, bueno, más allá que defensivos de concentración. Yo creo, de parte, Varane, el primero que seguía dormido y el segundo que, bueno, no ve atrás, que corre pensando que ninguno del City lo estaba siguiendo. Y, bueno, Gabriel Jesús en esa. Yo creo que es un partido que de por sí era muy complicado ganarlo absolutamente siempre. Y, bueno, hay que ver qué le depara a este futuro el Madrid. Yo creo que, bueno, al año se van a hacer mejor las cosas. Y a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, yo creo que lo del Madrid fue muy complicado ese inicio que tuvo, con muchas dudas en defensa. Varane haciendo esa jugada. Y le estábamos comentando que el balón iba del portero, al defensor, bastante lento ese inicio. Y algún error podía cometer en esa lentitud. Es donde se generan algunos errores. Y vimos que Gabriel Jesús lo aprovechó bien. Y Sterling, al minuto 8, marcaba el 1 a 0. Después de eso, creo que el Madrid tuvo unos 5 a 10 minutos más en la misma tónica, con dudas en defensa. No teniendo mucha seguridad para salir. El City también atrás con algunas dudas. Y ya desde el minuto 20, que empieza con un remate de media vuelta de Benzema, que es bastante bueno. Y el Madrid empieza a tener otra virtud en ese partido, que es ya atacar, ya tener la pelota y llevar la iniciativa. Y el City lo tuvo encerrado unos 10 a 15 minutos. Y bueno, ahí en el 27 se da el gol de Benzema, tras una gran jugada personal de Rodrigo. Creo que el Madrid debería haber salido así en el segundo tiempo. Y yo creo que habríamos tenido un partido más interesante, a pesar de que el City lo hizo muy bien en el segundo tiempo. Y totalmente de acuerdo. Yo creo que el City sale con otra mentalidad. Sale mucho mejor parado. Sale mucho más... Bueno, más consistente, ¿no? Con lo que quería. Creo que sabe totalmente lo que iba a ser el segundo tiempo. Yo creo que Guardiola hace bien. El Madrid sale un poco más dormido, un poco pensando que ya tenía el partido en la bolsa, haciendo que, bueno, un gol te complica la vida entera, por los goles de visitante que nos metieron en Madrid. Y bueno, un partido que, si bien el Madrid claramente estaba siendo dominado por la falta de espacios que tenía, que no lo dejaba salir jugando con nada, termina con esa jugada de, bueno, de Varane, que, bueno, de otro planeta parece, porque, bueno, yo estaba viendo el gol de Cristiano, y de la nada me doy la vuelta. Y, bueno, Gabriel Jesús no se había metido el gol así de la nada. Pero, bueno, son las cosas del fútbol, son las cosas que pasan. Primera vez que eliminan a Sisu de una Champions. No hay que ser sensacionalistas, no es el fin del mundo. No creo que el Madrid, bueno, ahora sea de lo peor. Yo creo que, bueno, fue un partido en el que tuvimos muy mala suerte y, obviamente, los, bueno, obviamente, en realidad, Gabriel Jesús supo capitalizar totalmente, porque él fue el que se dio cuenta de que Varane se iba a dormir las dos veces y las dos veces no falló. Exactamente. Yo creo que tal vez no es mala suerte en sí. Obviamente son jugadas desafortunadas, pero creo que vienen de una falta de concentración y también de sensibilidad de lo que te rodea en el campo. Hablamos muchas veces de esa sensibilidad táctica y visual que tienes que tener, de qué jugadores de tu equipo tienes a tu alrededor para continuar la jugada, qué rivales pueden venir a presionarte, algo que no le suele pasar nunca a Varane y justo en el peor momento te pasa y, bueno, tienes a un delantero como Gabriel Jesús que sabe ver esas desconcentraciones, esas fallas en el defensa y las sabe aprovechar de manera totalmente exquisita, al menos en el segundo gol, que creo que define bastante bien, como también comentaba una persona aquí en los comentarios en directo. El primer gol, bueno, ya es más un pase a Sterling que solo tiene que empujarla. Yo creo que el Madrid, a pesar de sus errores de Varane, creo que no hizo una buena segunda etapa. Ahí vimos a un Manchester City totalmente dominador, con varias chances. Sterling en el 54, en el 46 tuvo dos jugadas clarísimas que Courtois pudo tapar bastante bien, que creo que fue de lo mejor del Madrid hoy día. Después ya vinieron algunos cambios como el de Marco Asensio y también lo que comentamos durante la transmisión, ya llegará el minuto 70, 75, ya llegarán los cambios de Zidane y no se producen sino hasta el minuto 81. Sky, ¿qué opinas acerca de ese tema de los cambios que llegaron sin duda bastante tarde? Bueno, sí, totalmente. Yo, como tú bien decías, hasta el minuto 70 y pico no había ningún cambio en el reloj. Yo pensé que iban a buscar con todos los cambios posibles. Bueno, después nos meten el gol y ahí, como tú bien decías, en la transmisión, bueno, deberían haberse jugado al top o al top. Como tú decías, ya no iba a haber prórroga, entonces era el momento de meter a todo para que hasta se empiecen a aclimatar, porque igual te cuesta unos cuantos minutitos el volver a tomar ritmo de partido y bueno, ahora, bueno, es cuestión de ver qué pasa en este futuro inmediato para el Real Madrid. Estamos en una temporada bastante regular, normalmente nos tomaríamos un descanso un poco más largo, ahora bueno, parece que no va a pasar mucho y ya se va a volver a jugar el fútbol en la regla. Hay que ver qué le depara el futuro al Real Madrid. Sí, bueno, lo que comentabas también, creo que si no va a haber prórroga, y eso también lo dijimos en vivo, no tienes nada que perder, además de ya estar eliminado. Pona a los jugadores, porque físicamente termines bien o mal los 90 minutos, ahí se acaba, ahí te quedas eliminado, ahí clasificas. Si ya no hay prórroga, ya no tienes que estar pensando, como lo hizo Simeone en el partido de Liverpool, que yo estoy seguro que lo habría criticado si nos metían un gol y no íbamos a la prórroga, porque no había hecho los cambios, pero Simeone sabía que tal vez en la prórroga podías hacer cambios, y en este partido ya no hay prórroga, haz los cambios, pon a Vinicius, y no puso a Vinicius, al final que es un jugador que sí, frente al arco, te meterá un gol de cada 50 opciones que tiene, tal vez estoy exagerando, tal vez no, pero metelo, hay un jugador como él en el banquillo de suplentes que te puede cambiar el partido, que le puede poner velocidad, que puede aprovechar fallas defensivas, que el City tampoco es un equipo perfecto en defensa, que concede muchos goles, y Vinicius con la velocidad, calidad técnica que tiene, en regate también, te puede hacer cosas importantes, luego tirar un centro y aprovechar otra vez a Benzema, que estuvo muy bueno en ese primer gol, en el primer tiempo, algo que podrías haber aprovechado con Vinicius, al final no lo haces, y creo que quedas eliminado con la sensación de pensar, qué tal si metía a Vinicius en el 70, cuando ya estabas perdiendo, justo es en el 70 que te meten el gol, que también ya se está acabando el partido un poco, qué da la sensación, qué habría pasado si metes a Vinicius, si pones a Lucas Vázquez, tal vez Asensio, tal vez incluso Valverde, que fue una de las opciones, y a mí me pareció un cambio muy acertado, qué de esa sensación, bueno, yo estoy feliz, no sé cómo lo verás tú, Sky, y nos puedes comentar. Bueno, yo me siento tranquilo, yo creo que, bueno, obviamente, como hincha hubiera querido ganar este partido, yo creo que era muy complicado de ganarlo, porque el City, es un equipo que se cierra muy bien, si se quiere cerrar, que te juega la pelota, todo el partido, no se va a hacer ningún problema, y bueno, que principalmente también, yo no lo veo mal, yo veo que el City, fue el partido que tenía que jugar, yo lo único que hubiera cambiado, quizás hubieran sido los cambios, un poquito antes, para darle otro aire al equipo, que los veía un poco desanimados, pero la verdad es que, yo creo que si el gol hubiera llegado, de cualquier otra forma, ya sea una jugada normal, un penal, cualquier estilo, el Madrid tuviera salido a buscar, un poco más las cosas, pero como llegó, por un, como tú dices, momento de poca concentración, de parte de Varane, yo creo que ahí fue cuando, ya se sentenció todo, porque el Madrid dijo, bueno, dos veces nos arruinó, digamos, esta, una jugada así, y bueno, ya es muy difícil, cuando ya te ganan la moral. Así es, y bueno, ese es otro tema fundamental del fútbol, el tema mental, psicológico, como lo acabas de comentar, creo que el Madrid, con el segundo gol, ya bajó los brazos, yo esperaba una, una reacción del técnico, una reacción de los jugadores, de decir ya, bueno, vamos, el City también se puede relajar, porque el City sabe que, si sigue apretando, tal vez a la contra lo agarras, y bueno, va a intentar dominar, pero si lo vas, lo presionas, algún error van a cometer, también tienen miedo, porque ya les pasó varias veces, que estás ganando el partido, y en la última te empatan, pierdes puntos, como le ha pasado toda la temporada a Pep, creo que, desde ese punto de vista, el Madrid debería haber intentado algo más, ahora, yo creo que el City, todavía, puede llegar a más, en esta Champions, ha hecho un gran segundo tiempo, pero seguro que, seguro que tendrá mucho más que hacer, en esta Champions, yo pensé que iba a ser la eliminatoria, con la Juve, le tocará el Lyon, algo totalmente increíble, yo creo que el City, no se tendrá que confiar, tendrá que llegar también, a semifinales, al Madrid, desde tu postura de hincha, ¿cómo lo ves? ¿qué crees que viene para el futuro? Ganaron la Liga, con toda, bueno, superioridad, contra los otros equipos, pero en Champions, no pudo ser. Bueno, yo creo que, bueno, es muy difícil comparar, al Madrid de marzo, con el Madrid actual, justamente, yo creo que, la verdad, yo veo el futuro del Madrid, muy, muy bueno, yo creo que, se vienen, un par de años de dominio, la verdad, en la Liga Española, no veo al Barça, que retome vuelo, ya sea, que cambie a cualquiera, bueno, ya sea que cambie, al menos que cambie, en todo su, su eje central, no creo que, el Barça, al se vuelo, yo creo que, el Atlético va a ser, bueno, los que más nos van a dar pelea, la verdad, porque son los que, bueno, mejor preparados están, y claramente, van a estar mucho más felices, con lo que tienen todavía, cuartos de final, yo, yo feliz de que hayan sacado, al, al Liverpool, detesto al Liverpool, no me gusta para nada, así que yo, bueno, grité los goles, como si fuera hincha del Atlético, hace ya unos meses, y, y bueno, yo veo al Madrid muy bien, obviamente, con todo este tema, de la pandemia, el Madrid confirmó, de que no va a ser, ningún fichaje grande, lo cual era, era clarísimo, mínimo, vamos a tener que esperar, una temporada más, con los mismos jugadores, hay algún que otro rumor, que te dice, que Van de Beek, quizás sí, pueda venir, porque, bueno, la anterior temporada, lo queríamos, pero, pero bueno, como no somos el Barça, y no íbamos a pagar 150 millones, por un holandés, como pagaron ellos, por De Jong, porque nos pidieron lo mismo, bueno, quizás llega por, bueno, 60 millones, quizás, un poco menos, porque hoy en día, la verdad, creo que ya, por todo este tema, de la pandemia, estamos muy lejos, de volver a ver, traspasos de, 170 millones, como si fueran chocolates, y, y bueno, yo veo al Madrid, muy, muy bien, creo que, la próxima temporada, vamos a poder hacer, una mejor campaña, ya con un, con un sistema, que encontramos, que funciona, que es, esta defensa, obviamente, el Madrid, funciona mucho mejor, bueno, funcionaba mucho mejor, en la liga, porque obviamente, empiezas el partido, cero a cero, acá empiezas con un, con un handicap, de que tienes que meter, el gol obligatorio, no dejar que te metan, porque básicamente, el gol vale dos, entonces, ahí es mucho, mucho más complicado, para el Madrid, jugar el fútbol, que bueno, que está acostumbrado a jugar, y bueno, y así, digamos. Sí, bueno, queda el cuadro, de Leipzig, Atlético de Madrid, Atalanta, PSG, Manchester City, Lyon, y mañana, bueno, ya descubriremos, a qué, a qué rival, tendrá que enfrentarse el Bayern, si es el Barça, o el Napoli, el Chelsea, no creo que lo pueda, eliminar al Bayern, pero bueno, muchísimas gracias Sky, por acompañarnos, nuevamente, en esta transmisión, en vivo, gracias a todos, los que estuvieron en vivo, por sus comentarios, por sus likes, la verdad, nos ayuda bastante, Sky, te dejo para que te despidas, y también, nos cuentes, lo que tienes allá, en tu canal Sky TV. Bueno, pues muchas gracias, bueno, está un poco ausente, el canal, tengo que volver, a tomar las riendas, de bueno, pasaron bastantes cositas, en la vida, que ya, un poquito, se fue de la canal, pero ya estamos de vuelta, espero que les haya gustado, mucho, esta transmisión, muchas gracias, surdito, por haberme invitado, aquí a comentar contigo, y bueno, a ver si nos podemos juntar, otra vez, para ver, alguno de los próximos partidos, que se nos va a venir, ya pronto, porque esta jornada, bueno, esta Champions League, se va a jugar, como Copa Relámpago, pam, pam, pam. Exactamente, esperemos, tener la posibilidad, de relatar, obviamente, dependerá de ustedes, qué partidos, quieren que tengamos, acá en el canal, y bueno, una vez que, ya lo tengamos definido, lo comunicaremos, por nuestras redes, en Instagram, muchísimas gracias, por todo su apoyo, y nosotros nos reencontramos, con más contenido, en ambos canales, la próxima ocasión, hasta luego.